Amigos y esta broma la venimos a hacer acá al centro de Bogotá, Colombia Espero la disfruten y sonría con nosotros Pica la mano Que rato me está picando esa man Pica la mano, que rato me está picando esa man Pico la mano, que rato me está picando esa man Tocampak la mano ¿Qué tal? 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 como me pica la mano desde que rato regalame un saludito a la cámara de la mira con cariño desde Guatemala un programa de bromas ayer nos vemos esperamos que les haya gustado esta broma comente, comparta y denle like a la página de en la mira con cariño nos vemos en una próxima